Música Este es el llamado de la industria de la moda, de la industria del diseño, de la industria de la creatividad Aquí desde el Baroc HQ en calle 43 Bellavista Próximamente vamos a estar en calle 45 conservando esta tradición que nos une Y la noche de hoy ha sido sumamente especial Porque es la última noche en los Borinadas de Haroc HQ aquí en calle 43 Bellavista Con la presencia de física y de banismo Música Música Hello, aquí estamos en el Red Hour Y vamos a hacer un conversatorio sobre un proyecto de asociación Para una rama de la industria creativa que es la moda Música 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 En el mes de noviembre, que es el mes de la patria Vamos a estar en Junti Plaza Llevando todo este conocimiento y formación para emprendedores A uno de los lugares donde más le gusta ir a los panameños Y donde esperamos que en los próximos años haya muchísimas tiendas de talento local Porque recuerda que lo cool es local y pide tu retagüe Música 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 Música